hola 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 vamos a continuar con xcom que cosa de las quimeras y no sé qué más seguro que no tiene importancia el otro día nos quedamos con muchas cosas pendientes tenemos dos entrenamientos de nivel 5 a punto de terminar y eso es bueno tenemos para hacer el último distrito o ya lo hicimos distritos hechos buen trabajo ahora solamente nos falta no perderlos y solamente nos falta comprar cosas en el mercado de saqueadores que ahora está cerrado porque cargamos la partida y eso que más da el arma nueva el arma nueva y los fusiles supremos los hicimos y mientras tanto vamos a hacer escopetas es siempre una opción y es una opción buena además así que a por ello el elerio es lo único que me podría llegar a faltar pero con lo que tardan en hacer el ensamblaje creo que ni siquiera voy a hacer más operaciones especiales por ahora no es súper mega importante lo que me voy a encontrar aquí así que qué es lo mejor que puedo hacer o sea digamos supongamos que meto a la serpiente por ejemplo así elegida completamente al azar lo único realmente útil ahora mismo porque ya la información va a ir toda para el mercado gris o de saqueadores esperamos es el mercado grises pero con menos opciones es incluso peor como podía una tía a ella sola tenernos más variedad que estos que son tres y supuestamente está el mundo en paz imagino que estarán las como se han hecho con los con el contrabando que me venden es contrabando de verdad deberíamos estar comprándoles cosas a esta gente qué importa a mira un arma magnética del xcom 2 ojalá la tuviéramos si no estas armas todas genéricas pero digamos que lo único importante aquí que podríamos hacer sería no el equipo de campo no reducir la agitación de todos los distritos si vemos que se descontrola un poco porque el mapa empieza a tener un poco más color que antes que eso también es sano pero no en este caso si vemos que tenemos dificultades aquí pero eso es todo eso es todo amigos nos no tenemos más cosas útiles que hacer ahora mismo en operaciones especiales así que por ahora quiero hacer los ensamblajes lo más rápido posible a ver si podemos llegar a la última misión de este bando con todas las armas al nivel 3 hablando de armas a nivel 3 hay que comprar el subfusil supremo que por cierto esto ya lo vimos al final del vídeo tenía que comprobarlo si se equipa porque aquí pone uno de daño y uno de daño de su fusil supremo pero el nombre no cambia y es todo muy bizarro tomas simetría fundamental vale pero no te la comas vamos a hacer una cosa necesitamos a un soldado de máximo rango en nuestro equipo cuál va a ser seguramente godmother así que terminal al serpiente vas a ir en lugar de terminal aunque me arrepentiré después pero por ahora de perdidos al río patchwork no tiene nivel máximo se queda este es el equipo que voy a llevar tengo a tres personajes solamente que no tienen nivel máximo básicamente y aunque me duela y aunque todavía creo que no te has arrepentido suficiente de lo que hiciste es no te comas el arma es bonita mira que degradado solamente tengo tres personas en nivel máximo son los que voy a llevar para ir subiendo de nivel a ver si conseguimos tener a los ocho en nivel máximo solamente porque es bonito decir tenemos a los ocho en nivel máximo porque en realidad yo usaría a los que quisiera y punto y estas dos están solo a nivel 3 aunque patchwork rinde más que el nivel que tiene y tú me temo que hasta nivel 4 no tanto y los robots están aquí de adorno mira qué bonitos son no los hemos llegado a usar nunca literalmente son gente con fusiles y sin habilidades ni nada y no importan eh no a lo mejor si usamos a uno una vez no me acuerdo no me lo creo le devuelves la placa ya bueno la placa la placa primero no somos policías de verdad segundo es un trozo de cartón que pone policía con falta de ortografía así que tampoco sé yo como de alto honor es esto pero bueno están los rifles comprados está el equipo organizado las operaciones especiales pasemos de ellas un poquito porque queremos conseguir en cuatro días esas escopetoncios y eso está bien y ahora hay que decidir a dónde ir y no me regalan cosas bonitas o puede que sí mira telescópica superior tal vez a tor que le podría venir no espera a birds tal vez le podría venir bien por eso de apuntar y todo el rollo que ya apunta bien pero mejor siempre es mejor control reflector no sé lo que hace y la mira superior pues bueno este sería un buen sitio donde ir porque está un poco jodida la cosa aquí podemos no ir pues la decisión queda tomada decidido vámonos para acá literalmente las recompensas son mejores aquí me reduce en un día la operación pero no tenemos prisa ya digo la única prisa que tenemos es por la anarquía pensarías que a lo mejor y sería una mecánica interesante y no sé si realmente está en juego que cuanta más agitación hubiera o más anarquía tal vez hubiera los enemigos serían más difíciles pero es que la anarquía no sube no va a subir prácticamente nada no lo sé y si tiras la cuarentena pero a dónde lo tiro aquí para que se quede en rango 1 me la voy a guardar por si se da el caso de que algo de que algo vaya a subir a rango 5 si algo no va a subir a rango 5 siento que es tontería y en tres días esto sube a rango 5 pero justo en tres días como es la misión importante lo vamos a reducir de nuevo así que da igual siento que no hace falta tirarlo vamos para allá lo que sí que hay que equipar cosas y no comerse las granadas parecería una cosa de lógica pero se ve que no vale que tenemos para darle a la gente tú estás equipada te puse la granada de gas por algún motivo vaya me voy a atragantar yo solo y son dos puntos otra vez de entrada no podían ser misiones de un punto nada más son mejor son más cortas cargadores ampliados no tengo ninguno mejor no me han dado ninguno me están llevando recompensillas pero no las que me gustarían te voy a poner sistema de puntería a ti supongo aunque ninguna de las dos disparéis muchísimo que habilidad tenía tu arma torque aparte de estar deliciosa disparo en cadena esos son varios disparos a la misma persona toma un autocargador y el cargador ampliado se lo pongo a esta para que pueda asesinar a gente mejor y el sistema de puntería supongamos ahora en plan blindaje tengo un chaleco de placas sin entregar bueno para ti pero como te lo comas me voy a cabrear que estés importante no me fío de ti suficiente demuéstrame que puedes no comerte las cosas y entonces te lo pondré por ahora uno de HP que me da igual todavía no te hemos perdonado suficiente para eso 65 botiquines si te quieres comer 10 o 12 nadie los va a echar en falta eso puedes pero lo demás no lo demás es más importante y esta granada no se toca no te comas la granada recuerda no comer granada granada caca además no puede ser bueno para el sistema digestivo ¿cómo funciona el sistema digestivo de la bicha esta? prefiero no descubrirlo vamos a entrar ventana muro puerta para una vez que te traemos siempre que te hemos traído no ha habido una estúpida verja para que entres ha habido solamente en las que no has venido de verdad casualidad hemos utilizado a birds cuando había enemigos que ignoraban las cosas psiónicas o sea contra los psiónicos y contra los robots ahora que no hay ninguna de ambas prácticamente no lo estamos usando y veo el dispositivo objetivo destruido pensaba que se iba a cerrar el juego te lo juro ha dado un pantallazo raro y ahora que traemos a la serpiente no hay verjas para entrar con la serpiente bueno 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 ¿qué tenemos por aquí? listo para lo que sea todas las unidades que atravesan esta entrada suman más 50 la capacidad de esquivar me gusta esquivar porque soy muy yolo con zephyr así que eso voy a hacer y aparte ya que entramos con patchwork en tercer lugar bomba incapacitadora todo sale magnífico usualmente la pondría en cuarta posición pero no vayas en el frente todavía no nos fiamos de ti puede que trabajes para el enemigo aunque en ese caso te estamos dando la espalda ¿no? no importa ¿qué es lo que puede pasar? bueno ¿qué tenemos por aquí? un nigromante no sé si lo puedo matar de dos hostias tiene más de 10 de vida yo creo 2 4 6 8 10 12 posiblemente al paladín y además el paladín está bastante centrado el problema es que es agresivo prefiero no ir a por agresivos para que la gente se cargue a los agresivos ya que no voy a matar con mi hostia al sicario tiene armadura creo que de todas maneras no voy a poder bueno al reptil puedo y le pego al nigromante y al otro con el ataque múltiple ¿paladín? venga vale aunque es un fusil y va a quitar más de 4 pero EA como ya no vamos a terminar con nadie más vamos a asegurar que jodemos a este por lo menos y aquí tengo un ataque a estos 3 y el reptil debería morir ah rellenes bueno no importa lanzaré alguna granada y ya está el reptil es el número 8 por supuesto y al número 2 no lo voy a poder matar de una me temo pasa es que el número 2 ya está envenenado pero esto hace algo de daño si pudiera pillar a los 3 pero me parece que el ángulo es completamente imposible el número 2 creo que voy a tener que aceptar vivir con el hecho de que no va a morir y el número 3 también no hay forma de aceptarle sin darme a mí mismo también claro 2 a 3 más 2 de veneno digamos 4 de daño más 5 o 4 de la hostia creo que no muere 9 tiene 9 de vida es inmune al veneno a mí no me afecta ya pero el hecho de lanzar la granada sí que quita 2 o 3 de vida que tampoco quiero recibir pero vamos a ver 2 a 3 de daño más 2 de veneno 5 más 4 o 5 9 o 10 pero estoy contando con los máximos daños no con los mínimos pero podría colar 3 eso creo que me hace que me salgan las cuentas vamos a hacerlo entonces aquí en tu posición creo que ha muerto no ah no bueno claro los 12 de vida el reptil es el que no ha muerto el desgraciado que pensaba que estaba asegurado tanto para nada pero bueno ese está muerto que era uno de los importantes ahora el matón con 2 de vida se muere he dejado una interesante zona de veneno que no me super interesa podría matar a este matón fácilmente simplemente subyugándole pero es como perder un turno de escopeta es un poco feo pero es lo que hay por cierto acción zephyr quiero decir no ha parado el ataque ya que no tiene la ventaja que definitivamente es la cuarta ventaja voy a tener que hacer esto hay que matar al dinamitero ya pero con una granada más disparos creo que puedo creo si no siempre puedo pasar el formar equipo aparte tenemos a terminal no tenemos a terminal tenemos a la serpiente muy mal porque estaba pensando en estrategias de pasarlo de un turno único alternativamente y viendo que parece que no lo vamos a poder matar siempre podemos hacer esto ¿sabes? y preocuparnos luego y ya está ahora tenemos opciones el dominador ese sin embargo me parece que no lo puedo matar tampoco antes de que me toque a mi y este sicario no puedo venir a abrazarlo porque me va a disparar no quiero gastar granadas por el hecho de gastar pero es que estoy sin cobertura el dominador me va a joder pero mejor que me joda el dominador el solo que no el dominador más una serpiente ¿verdad? podríamos haber hecho lo de correr hacia la serpiente ¿verdad? eso es malo pero no lo peor que podía haber pasado podía haber llegado a correr y pegarle con y haber mostrado el exploit que hay se me ha olvidado bueno sigamos repartiendo veneno parece una opción y porque estamos todos sin balas ¿había algún efecto negativo de quedarnos sin balas en la entrada que no había visto y no me había fijado? venga tío ahí el veneno te tiene que dar no me jodas dominador técnicamente pone que no le da pero no le pone que no le da ni aunque esté encima suyo así que no me fío no le ha dado de verdad pero bueno vamos a lo que vamos aseguremos y lo que es más si le suelto lo debería matar el veneno aunque puede que le mate el veneno dentro de mi propio abrazo no lo sé bien pues no hay mucho que pensar una vez que entras ah lo hemos aturdido además una vez que empiezas a tener ventajas las partidas se hacen casi solas sí se ha muerto enverenado no lo he podido capturar estoy capturando poca gente pero bueno estamos recargados y todo eso voy a intentar un ángulo un poco de mierda pero me quedo al lado del dinamitero por si se le ocurre moverse un momento solo tenía un turno me aturdieron vale de todas formas no está mal hecho ese dominador está completamente exhausto no va a hacer nada de nada tiene dos turnos de aturdimiento y yo sigo sin coger cobertura pero ea que más da la persona me tengo que fijar cuando quede alguien con un solo punto de vida para ver si consigo mostrar el exploit de patchwork de moverse gratis no se tiene suficiente munición bueno y matar a uno gratis podemos agarrar al de la dinamita pues parece que sí pero es un 95% nunca hay que fiarse de los 95% ea a lo nuestro 6 de daño no era 5 a lo mejor si están stuneados les hago más parte 1 completada y tengo objetos todavía y no entiendo por qué la música está tan de tensión así así como piano de fondo y esto sí que no entiendo por qué existe esto de cancelar misión no sé qué ocurre si le das supongo que cancelarás la misión ya pero no sé qué consecuencias tiene pies ligeros más movilidad eso está bien y aquí los no agresivos se sorprenden pero hay muchos agresivos literalmente no hay por qué entrar por el otro sitio el otro sitio es literalmente peor esta vez va a entrar torque antes Pachukor analiza a ver si puedo dejar a alguien con uno de vida nada más que por la tontería pero que se me había olvidado ah por cierto no sé si habían salido hasta ahora hola decía que quedaban pocos enemigos cuerpo a cuerpo literalmente quedaban dos con esta facción tres técnicamente pueden llegar a parecer como rebeldes pero a estas alturas no imponen tanto han salido usualmente salen los sin cara primero y luego te sueltan a los berserker a nosotros nos lo han hecho al revés pero un sin cara a estas alturas no es pa tanto lo cachondo sería que se camuflaran como humanos y de repente aparecieran sin que te lo esperaras que es la mecánica de los sin cara tenemos a estas cosas andando por la ciudad libremente es como raro bueno por quien vamos podría pegarle al sin cara solamente por joder pero creo que tiene más de 10 de vida y esta vez no me voy a cansar en contarlo voy a decir que si y ya está por el soldado está cerca del sin cara y le puedo pegar al sin cara también claro que no sé si tengo el ataque en grupo de nuevo pero bueno que importa los monstruos del pantano han vuelto pero ves no tienen tanta vida 8, 9, 10 11, 12 también disparemos a este tío al sin cara le puedo hacer veneno que no debe sentarle bien pero tengo una muerte garantizada así que 100% es 100% y 100% siempre es bueno oh mis balas envenenando lo había olvidado au somos muy venenosos en este equipo y esos dos están muertos como puede hacer el ataque múltiple aunque están casi muertos porque están envenenados de todas maneras pero oye pues sí que tengo el ataque múltiple por cierto el ataque cuerpo a cuerpo el control de masas no le pega a los objetivos lo cual es una lástima sería entretenido tenían 4 de vida hemos dejado uno con dos de vida pero o sea con uno de vida solamente hay un problema está envenenado aún así voy a volver a formar equipo a lo mejor había alguna forma de haberle pegado también al pero creo que estaba muy lejos el sin cara hagamos el ritual de pasar turnos aquí todo el mundo a casco porro turnos para todos y como digo para todos son para las mismas 12 siempre pero bueno que importa pues tenemos varias opciones pero aquí hay un cono no sé si a los 3 pero a 2 por lo menos si y el sicario este está muerto y luego me vuelve a tocar así que no hay motivo para no hacerlo avanzo y disparo ahora el cono creo que tampoco da al objetivo me parece lástima que no llego a ver al otro pero puedo intentar dispararle al objetivo a ver pues sí que le da mira que bien es que hay cosas que no afectan a los objetivos y pensarías que sí pero es que no vale el número 2 está muerto podemos matar al número 5 fácilmente y luego o al número 4 el número 4 tiene 2 de vida de todas formas está muy lejos para lo de la descarga eléctrica hablando de descargas eléctricas no le toca le he dejado la última estos dos se morían con una descarga de estas enlazadas seguramente pero voy a tener que asegurar muertes yo me encargo del 4 digamos con Zephyr tú te encargas del 5 y te quedas cerca del Sinkara que va a venir a por ti irremediablemente y le disparas y el objetivo ya veremos tonto muerto y tendré que venir aquí y pegarle al soldado digo yo tenemos dos balas se puede acercarse al Sinkara como los locos pero bueno que es lo peor que puede pasar aunque viendo tenía otro cono de nuevo ese está en cobertura se no le va a dar pero si le pego al objetivo le pego al objetivo bonita descripción consume 2 de munición entonces ya no le pego al Sinkara es el único problema y es un problema no he puesto recarga gratuita en mis objetos verdad he puesto munición y he puesto mirilla láser el objetivo puede esperar aunque golpe voy a recibir pero la cosa es bajarle vida al Sinkara y puede que aún le baje vida con la serpentilla que por cierto tengo disparo en cadena que son dos disparos esta ventaja es literalmente peor que la otra pero podría funcionar lo primero es lo primero tenemos una granada de fragmentación y aquí hay un mamarracho que se está escondiendo pero sé que estás aquí no te lo has comido buen trabajo no lo celebremos tan pronto pero es una mejora van a venir refuerzos si no rompo el objetivo pero creo que todavía no no aparece aquí en la derecha así que no me preocuparé de ello ¿puedo agarrar una serpiente a otra serpiente? de alguna forma me parece equivocado me parece que no deberías es difícil que den los dos disparos pero si le da con un disparo me sirve y no le he dado vaya hubiéramos matado sin cara si hubiera funcionado porque pensaba que tenía que andar y no atacaba desde tan 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 lejos pues mira no hubiera funcionado de ninguna manera tenía que haber agarrado al reptil para ver reptil en reptil no te acerques si quieres macho los reptiles ya no son lo que eran están tirando ahí veneno tontamente porque sí podemos eliminar con un porcentaje bastante bajo pero al bicho del pantano no sé si lo puedo agarrar creo que es muy grande de todas formas estaba muy lejos para haberlo comprobado ese paladín que puede hacer cosas psiónicas puede intentar controlar mentalmente eso me vendría mal pero mis porcentajes están jodidos oh vaya estamos muy cerca de esto pues acércate eventualmente puedes hacer que el robot quite más vida con ese descarga y es cuando están los chetos y entonces con 13 vidas a lo mejor podríamos haber hecho ya el exploit para empezar bueno pues me habéis disparado más de lo que me gustaría y ahora sí vienen refuerzos y no me puedo acercar mucho a esta cosa porque va a hacer turudú vamos a pegarle así cara que es lo peor que puede pasar bien hagamos lo de siempre 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados no 5 delante tuyo o 5 con el tuyo 1, 2, 3 1, 2, 3 4 son 4 vale es que como es la hierba se confunden los cuadrados puedo ponerme y la explosión de esto hasta donde va a llegar 3 cuadrados por encima suyo si me pongo aquí me parece que les puedo hacer el cono a ambos sin cobertura ni nada ya lo sé pero voy a usar el botiquín total vamos a evitar que vengan refuerzos y esto con la explosión del objetivo debería palmar el paladín no va a explotar aún pero tengo más gente para disparar el único problema va a ser el sin cara y escupir veneno termina el turno no lo pone aquí y debería pero creo que termina el turno así que voy a disparar el arma y terminamos con esto creo que ha muerto perfecto esto no es ideal pero paramos cuerpo a cuerpo así que meter la lengua sin cara no me he fijado si funcionaba o no queremos capturarle podemos capturar a eso no puede derretirse alrededor de las esposas y ya está pero voy a intentarlo hay mierda envenenado espero que no le toque a él se ha capturado destrozando ah pues si nos lo llevamos vamos a llevarnos a la cosa del pantano en el coche seguro que no mancha las alfombrillas tiene que ser una guarra eso pero 5 capturados perfecto ni he hecho aposta aunque nunca me fijo cuántos he capturado y cuántos no a veces pienso que no he capturado ninguno y he capturado muchos a veces pienso que he capturado y no he capturado una mierda ahora si con Thor que hubiéramos hecho que le metiéramos la lengua sin cara eso tiene que ser como lamer una cera o algo o una vela o algo así o la cera de las orejas no puede ser bueno esa conversación a ver cómo lo hacen porque la hay conversaciones que no solamente duran una escena esto es una escena lo que sea esto una transición entre partidas y la conversación en el original tiene que ver con el acento australiano que tiene el personaje que aquí no tiene por cierto prometí lo primero estas habilidades son importantes pero luego lo digo terapia de choque mejora sacudida en cadena para desorientar los objetivos y potencialmente aturdirlos hola la que interesante o alto voltaje a los ataques eléctricos encadenados de sacudida en cadena o arco voltaico arco voltaico siendo lo de acercarnos a ellos infligen de 1 a 3 de daño adicional potencialmente el arco voltaico puede hacer de 2 a 4 de daño simplemente con acercarme la descarga eléctrica que hacía 4 puede hacer de 5 a 7 o algo así está chetísimo esta es la habilidad esta es la buena es que es literalmente la habilidad buena pero prometí y ahora si que se utilizará este personaje puedes hacer el exploit de acercarte a la gente en cuanto tienen 3 o 4 de vida y más o menos casi siempre va a funcionar bueno casi siempre pero vamos cuando tienen cuando tienen 2 ya se ha asegurado porque el robot siempre va a quitar 2 mínimo y y es que además los ataques adicionales también quitan más o sea que le puedes quitar con el arco voltaico con el arco voltaico no como se llama su ataque maldita sea con sacudida en cadena con sacudida en cadena al primero le quitas 4 y al segundo 1 ahora al primero le quitas 7 o no se cuanto y al segundo le quitas como con el arco voltaico 2 a 4 de vida por lo tanto repartes una cantidad de daño bastante interesante bastante bastante interesante puedes llegar a matar a 3 de 1 con eso fácil si miras a ver las cadenas que va a haber y a quien atacas en primer lugar pero ahora quitas una barbaridad y además si tienes movimiento te puedes acercar antes a ellos y luego pegarles la descarga lo cual es tachetísimo y si viene una oleada la pones en la entrada y empiezas a repartir electricidad por ahí ella sola pero una cosa que había prometido hace bastante tiempo y no llegué a hacer nunca leer las biografías de los agentes dije una vez que tengamos a todo el personal podríamos leer las 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 biografías de los agentes ah no puedo cambiar de entre personaje y personaje en este menú pero podríamos leer las biografías de los agentes ah sí que puedo si lo hago con el ratón por algún motivo con el teclado con el tabulador no puedo de todas formas lo podríamos hacer para celebrar que están a nivel 5 para terminar prácticamente es que pero es que no sé es que va a ser muy pesado leer 8 historias de personajes pero luego lo digo a razón de que la conversación que tenían terminal junto con Zephyr ya le he llegado a oír y tiene que ver con que es australiana así que yo que sé aunque las las biografías estas son un poco cogidas por los pelos la mitad eran criminales o cosas de adven y cosas así venga aquí se perdona todo pero yo que sé luego las leeremos luego como ya digo luego esto va a bajar el pánico en la ribera y eso es bueno para mí pero puedo coger ambas y lo haré no hay nada que hacer hoy ¿verdad? no aunque mañana vuelve gente al equipo aunque tengo que subir a gente así que no van a volver al equipo pero dejan de entrenar lo cual es algo supongo como ya digo prometo que leeré las biografías de la gente casi al final aunque no quedan muchos live streams y me temo que mañana el juego está ya casi terminando por si no os habíais dado cuenta esto os ayuda a visualizar efectivamente estamos terminando estamos en la para hacer la segunda misión de la última facción y hay tres misiones más una misión final por facción así que calcular quedan dos live streams pongamos eh perdón ha vuelto gente al equipo pero había gente que tenía que entrenar alguna ventaja más ¿verdad? y he olvidado quién era luego cuando tengamos a la gente a nivel 5 o vea que no nos queda más tiempo leeré las biografías de la gente para que sepamos más con quién hemos estado compartiendo cama eh siempre te enteras al final cuando es demasiado tarde Cherub tiene que entrenar devolver fuego ah esto no está mal te disparan devuelves el fuego al atacante no está mal sin embargo si tengo que elegir un pistolero no eres tú las cosas como son pero no eres de los dos personajes más inútiles que he estado esquivando como la peste elegir en nuestro bando por mucho que uso utiliza granadas hay uno que utiliza granadas claymore sin embargo no le veo la utilidad porque es daño porque no explotan en el momento explotan después entonces no sé luego consigues una ventaja para disparar dos claymores pero yo en un solo turno pero yo que sé no sé se me hacía raro usarlo hombre tenía una ventaja buena que las granadas que le ponías a él en el inventario cuando terminaba el encuentro y empezaba otro encuentro o sea en los encuentros de varias fases recargaba las granadas y eso era interesante pero no tenía habilidades tan chetas como otra gente no sé me gusta daño garantizado me gusta saber porque la gente se mueve y ya está del sitio o bien tengo que atacar a gente que esté muy abajo en la lista de tiempo que no me importan en este momento todavía yo que sé mira telescópica superior por cierto hemos conseguido objetos que luego definitivamente tengo que mirar días para el ensamblaje está bien está bastante bien creo que deberíamos utilizar nuestra cuarentena ha llegado el momento porque prefiero esta una mira telescópica pues bueno tampoco ya me dirás oye no ha bajado nada a rango 2 ¿verdad? por no hacer alguna misión luego no me doy cuenta y estoy un poco paranoico eh eh un momento Cherub es el único que está tenemos a dos personajes inactivos uno va a ayudar en el ensamblaje y el otro va a darse una vuelta por la ciudad hace tiempo que no usamos a Verge Verge se queda en la recámara para ser utilizado de nuevo y controlar mentes y eso por si acaso Axion me temo que puedo vivir sin él creo que vas a reducir el la agitación porque hay muchos colores aquí y no me gustan tantos colores y eso es todo en el entrenamiento nadie más tiene que entrenar todo el mundo está entrenadísimo a excepción de vosotras tres cuando consigáis el rango 5 que entonces os iréis vamos vuestro culo al entrenamiento de cabeza pero clarísimamente y que entren alguno de los otros seguramente Verge puede que Cherub ya veremos los dos que he dejado aquí vamos básicamente haciendo ah no a Cherub sí que está entrenando vale bueno pero en cinco días vuelve lo que sea que utilizar la cuarentena aquí porque si no anarquía y anarquía es malo y me gustaría bajar el tiempo que tardan esas escopetas en ser desarrolladas las cosas como son parte mala tenemos que ir al puente el mapa del puente este pero bueno escopetas supremas es bueno y un día para revelar la operación eso no quiere decir que es mañana iba a ser mañana de todas maneras eso no iba a importar vamos para allá es el mismo equipo con los mismos objetos a excepción de que tenemos objetos nuevos tengo una mira telescópica superior ya ya la he conseguido control reflector esto es bueno esto es muy bueno no sabía qué nombre tenía el disparo estándar no pone fin al turno esto era una ventaja de ciertos personajes de ciertas clases de personajes escopetazos para nada porque esta va a correr y disparar patchwork sorprendentemente va a ser a quien se lo voy a poner ¿por qué? porque podemos disparar y luego y luego hacer daño garantizado con rayos y returécanos creo que es una buena combinación pierdo el cargador ampliado tal vez o el sistema de puntería pierdo el sistema de puntería y se lo pongo a la otra ya está control reflector patchwork y este arma me gusta o o terminal y este y control reflector para que puedan disparar primero y luego curar o dar turnos extra y todo eso pero más con patchwork porque es daño y luego más daño que siempre es mejor y todo el sistema este de puntería si disparas a alguien la rara vez que dispares a alguien ayuda a los compañeros yo que sé y no te lo comas eso no me cansa de repetirlo más objetos no hemos conseguido ¿verdad? no lo mismo de siempre maravilloso pues más daño siempre es más mejor como yo siempre digo pensaba que como habían cambiado el sistema de combate y ahora era por turnos en lugar de todo el equipo a la vez pensaba que en este juego iba a cambiar la estrategia y sería interesante pero fíjate que no al final la misma estrategia de siempre es la que nos da la victoria si los matamos no pueden hacernos daño VIP aliado confirmado en la zona magnífico poca visibilidad eso no es tan magnífico entrar en el vehículo siempre me da cosica no me mola voy a empezar en una combinación un poco rara pero así lanzo la bomba incapacitadora y luego tengo el análisis para el tercer turno esto es un poco raro pero bueno un poco extraño la forma de entrar pero es como tengo puesto los objetos luego en la segunda zona que siempre hay no están son todos ah los hemos pillado sin que se den cuenta soldado o paladín dos cuatro hay mierda he perdido la cuenta macho se leen raro como están así torcios uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once creo eso quiere decir que no lo puedo matar de dos hostias iré a por el soldado aunque tenía que cogir el otro que estaba más escondido seguramente la gente vería menos no hay un mod para ponerle números a la vida sí claro que lo hay es uno de los primeros mods que salieron porque es una cosa necesaria súper necesaria este tío está envenenado y seguramente de un abrazo más el veneno se muera pero la serpiente actúa la última creo así que muerto está mejor que vivo y le podemos tirar veneno digamos a digamos a o disparar porque no son malos porcentajes claro que le voy a disparar al coche este que espero que no utilicemos como cobertura porque ellos están utilizando como cobertura a veces esto puede hacer que explote el coche aunque fallemos 3 en la entrada quito menos o algo oh una caja interesante no me gusta que sean el 2 y el 3 estos usualmente haría un ataque en área para empezarle a bajar vida a este otro también pero creo que no está garantizado que vaya a matar al soldado y no me puedo cubrir esta tubería está en el peor sitio del mundo uff que mal sitio pero bueno si puedo matar a uno y hacerle daño al otro pero este 4 y 5 esto creo que no ignora armadura el juego el juego dice que lo podría matar pero no sé si no me estará mintiendo ahora ya no aparece la vida definitivamente el juego me estaba mintiendo no lo puedo matar quito menos con el golpe el área que con el otro golpe pues hay que hay que reducir daños decía yo que algo no cuadraba de esos números la única cosa es que voy a aprovechar en lugar de parar las hostias vamos a venir para acá queda uno vivo pero bueno me va a flanquear el capullo mira que me he puesto ahí digo que tengo cobertura más o menos aún así ha decidido ir a por otro de todas formas no me gusta que cojan la cobertura que le apetezcan los personajes cogen lo que les sale de los huevos bueno pues podemos repartir daño a ti mismo uh envenenado siempre olvido que tengo veneno con esta 4 de vida bueno podemos matarlo daño 4 pero esto es mentira creo o es el daño ampliado solamente a los aliados no creo que es 4 de daño y simplemente hace daño subido el siguiente los ataques consecutivos entonces que bueno para el caso es lo mismo el paladino a la taza este creo que se va a morir muy fuerte ahora hay una serpiente que estaba antes que yo en la línea temporal pero está muy lejos no pasa nada sonríe esa escopeta te hubiera matado si la tuviera subido un nivel más creo tal vez no no sé cómo has fallado pero mira hoy te tocaba a ti mañana me tocará a mí veneno paralizante estas serpientes pueden hacer veneno que en lugar de envenenarte te paralizan te dejan sin moverte en el sitio eso a Zephyr no le afecta por eso como funciona distinta a veces no sé si algunas ventajas y desventajas de las entradas y cosas así van a funcionar con ella o no bueno ¿qué tenemos por aquí? podemos cogerla aunque no pueda moverse si necesitamos mandarla a la defensiva pero como ya digo lo defensivo ¿dónde está la otra serpiente esta? en su casa pues tú dame una brecha quería ver si podía agarrar a la otra serpiente pero estaba muy lejos mira me ha intentado agarrar el paladín lo voy a dejar para Godmother no puede moverse para ir a por nadie más así que que por lo menos le pegue a alguien número dos es el agarrado ¿verdad? perfecto el paladín después y luego el reptil pues a por el reptil una cosa solo quedan reptiles parar oh que buen aturdimiento separa ataques que vengan hacia ti no el agarre así que aún me podrían agarrar mientras tanto nosotros vamos a vamos a vamos a correr porque no llego a ver la pitón que es la única realmente que puede hacer algo así que porque este está muerto vamos no lo parece pero lo está ahora él me tenía que haber dado a mí yo tengo 100% si vamos puedes haber disparado gratis que no es gratis me gasta un turno ah esto es interesante oye robot no tienes nada que decir gracias que no ha servido para mucho porque justo este se ha quedado con un toque de vida pero bueno se han puesto a tiro los dos ya me dirás que has conseguido con eso por cierto la descarga esta de cuando se acercan a ti o tú te acercas a ellos también se conecta con otros enemigos pero este disparo no es gratis gasta una acción el problema es que solo me podría haber movido hasta el amarillo entonces podemos subyugar el problema es que ahora no me muevo estoy a uno de rango entonces solamente le voy a hacer el propio ataque de subyugar pero tenemos a más gente para subyugar así que no es garantía bien estaba pensando si le doy la vuelta como un mamarracho funcionará porque entonces técnicamente si me he movido entonces si que funciona gracias robot pero lo has matado en lugar de capturarlo pero bueno tenía esa duda porque a veces me han agarrado o me he quedado al lado de un enemigo porque él ha venido hacia mi y les he atacado desde el mismo sitio y el robot no actúa pero si le doy la vuelta y hago un poco el imbécil entonces si me he movido así que el robot si que despierta podemos entrar por donde queramos sí que dos por cada sitio ¿qué os parece? porque así tiro la bomba de humo ¿y Torque tiene algún objeto? no esto hubiera dado igual que entraran por el mismo lado que por uno distinto porque iba a salir el escáner así que bueno qué pocos enemigos el matón lo verán las otras así que voy a por este por ejemplo aunque abajo sí que hay peña voy a ayudar al otro grupo no voy a ayudarme a mí mismo que le den al otro grupo así ese tío se muere con el ataque gratis y nosotros tenemos que encargarnos de este vamos a confiar en que la otra acierta porque está lo apuntado y le tiro veneno y así seguramente muera no vaya por dios bueno disparando hubiera tenido mejores probabilidades pero bueno de todas formas el segundo disparo estaba fallado así que ese veneno no viene mal ahí está ahí está el VIP poned a salvo al rehén mierda odio extraer a la gente estoy preparada podía haber sido peor podía haber sido en la calle con los coches y todo el rollo por cierto mira qué movilidad tenemos los dos primeros turnos y cuando digo dos quiero decir más de dos así que podemos matar dos pájaros de un tiro pegarle al pretoriano que por cierto es enemigo nuevo son mutones con armadura y movidas y bastante armadura por cierto se tendrá que encargar godmother de él esta misión no pasó antes una parecida los mapas los reciclan qué aturdimiento eso ha sido mucha folla hacerle aturdimiento a ese enemigo precisamente que si no le aturdes va ganando armadura que es una mecánica de la cual no nos vamos a aburrir de ver no os preocupéis que no va a ser una cosa de una sola vez van a aparecer más ¿quién va a disparar el tonto de arriba? aquí hay unas escaleras pero creo que es más eficiente aunque aquí tapo el paso venir por ¿dónde está la salida? estoy suponiendo que está por aquí ah pero solamente está abajo pues por aquí vayamos vale ese matón no está muerto todavía sin embargo creo que debería aprovechar mis múltiples turnos múltiples turnos es que esto está cheto para matar al paladín avanzo y disparo ahora espero matarlo de una sola hostia y no sé yo si va a ocurrir pero los demás van a tener lo van a pasar mal para dispararle a ese paladín a ver Cephir puede llegar a pegarle a este mutón este mutón matón que es un mutón no es un mutón es un matón el mutón es el otro perfecto no es nada confuso se encarga Cephir de eso no tengo problema está envenenado es una muerte segura pero no tengo a nadie más que me super moleste así que el problema es que puede que no lo mate porque tiene mucha vida pero ya veremos ea hola no le dispares a mi inocente solo 8 pues vamos a hacer lo que tenemos que hacer aunque ya que estamos aquí ¿quién queda una granada de gas? ¿quién choca? tú te podría interesar aunque esto tiene daño garantizado 3 ¿verdad? de 2 a 3 envenena vale pues entonces puedo aprovechar el turno de Cephir de Godmother para otra cosa tiene demasiado rango no puedo tirárselo solamente al paladín eh espera espera no joder estáis justo en la peor posición del mundo ah eh tengo un botiquín esto es fuego amigo muy fuerte pero bueno perdón está envenenado está muerto sin querer ya estaba muerto no sabía que huía por el efecto del veneno bueno pues nada era por hacer que no malgastar dos turnos con con Godmother que parece mucho ¿no? tonto muerto y cubrirse era de gas no de veneno las de gas envenenan es su efecto las otras que hay son las de ácido que supongo que te dan ardor de estómago o no lo sé pero bueno hemos perdido lo malo es que he perdido mi armadura yo creo porque es una granada y es lo que hacen vaya bueno no llego a número 3 lo cual es un fallo que no había previsto pero atravieso armadura así que por el culo literalmente pero no se ha muerto ¿cómo le hemos quitado tan poco? de todas formas estamos esquivando unas que no sabemos cómo aunque sí que sé cómo gracias por el anuncio juego ese aturdimiento tampoco me lo paro deberíamos ayudar a los compañeros ¿verdad? aunque están muy cerca de la salida y es tentador científico venga usted para acá esta granada no llega a nadie útil no me voy a mover del sitio estamos muy bien donde estamos esto es daño garantizado 3 ese está aturdido joder creo que podemos pasar bastante bien del pretoriano creo que nos vamos a ir porque si no van a haber refuerzos ¿estás en guardia? ¿desde cuándo? ah sí si es toda teníamos como 20 guardias esa inmovilización es mala y no muy fuera de lo común me parece visto lo visto podemos cargarnos al reptil por desgracia están demasiado lejos para que se extienda la electricidad mis granadas no van a hacer ni el huevo pero como aquí estamos seguros y a un paso de huir a ver si podemos ayudar creo que tengo que tirarle la lengua a godmother pero no sé si llego porque no se puede mover científico a casa y nosotros detrás madre mía menudo turno nos han jodido ahí un segundo ¿no deberíamos estar inmovilizados? ¿por qué no estoy inmovilizado? pues que os depringaos a lo mejor al matar a la serpiente se pierde el efecto pero no tiene sentido me ha tirado un escupitajo lástima que no esté muerto pero estamos más cerca del objetivo que es lo que quería en realidad ¿a dónde va ese? no hagas eso todo menos eso que es una cosa que pueden hacer pero lo ha ignorado eso está bien no ha esquivado como 20 ataques solamente en esta partida nadie sabe cómo en realidad estamos todos ya en rango de huida no hace falta que agarremos a nadie con la lengua pero es gratis así que por si acaso godmother no aunque estamos en medio de las escaleras pero ahora podemos atravesar a las unidades aliadas que eso en X-Con 2 no se podía piremonos claro que lo he dejado sin cobertura esta gente gana armadura gratis literalmente necesitamos las balas de penetración de blindaje o son super cansinos que tienen un porrón de vida pero ya lo veremos después no tenemos prisa no puedo pegar descarga eléctrica podía haber disparado aquí está Johnny no os preocupéis los pretorianos el poder del pretoriano no ha hecho nada en toda la misión ya lo hemos estuneado de folla pero ellos han estuneado también a mí así que las gallinas que entran por las que salen pero no os preocupéis que pretorianos vamos a ver unos cuantos a partir de ahora van a empezar a salir buen trabajo y la lengua hasta nos ha servido de cosas siempre que no se coma la arma me da igual como si no como si no quiere hacer nada en la misión mientras no nos cause literalmente más problemas de los que soluciona me lo considero una victoria aunque en esta misión ha ayudado legítimamente y todo algo trámara todavía no he bajado la guardia el fénix gris ha estado abduciendo alienígenas con habilidades técnicas ingenieros científicos y técnicos acabad con las abducciones para que esa gente pueda volver con sus familias ese no es un híbrido del medio pero la espira que eran que eran híbridos capturaban humanos la progenia que eran humanos capturaban híbridos los fénix gris que son alienígenas capturan alienígenas eran los únicos que faltaban así que bueno pues a estos porque no somos iguales pero que más da y no ha subido nadie de nivel lo cual no me mola ¿sigues con nivel 3? ¿sin coñas? ¿no es broma? ¿ni nada? ¿de veras? porque ya va tocando no sé si te has dado cuenta por cierto misión importante por cierto misión importante sin escudo y sin axiom tú has participado mucho últimamente eso está muy bien pero prefiero gente que me cure la vida ¿sabes? y no se coma las armas ¿sabes? llevo este equipo somos bastante violentos y Zephyr realmente a lo mejor no encajaría podría ser más óptimo llevar a Verge sin embargo necesito que suba de nivel si es que ahí está el kit de la cuestión que necesitamos esos deliciosos niveles porque sigue a nivel 3 maldita sea Torque queremos a Torque ha participado en dos misiones ya daros con un canto en los dientes traidora de la humanidad seguro que en su biografía era asesina de masas o algo así y comedora de granadas y armas ya participa bastante es la misión importante ahora mismo es la que menos rinde así que que rinde también puede inhabilitar un personaje si todos tienen su cosilla todos los personajes que tenemos aquí todos tienen su aquel pero tenemos o sea aunque tengamos botiquines esta tiene la habilidad de regalar turnos es una locura y está bien también y a vez en cuando alguna cura no viene mal estas misiones son de 3 rondas son más larguicas me imponen un poquito más es posible que las fuerzas enemigas intenten sabotear las infraestructuras causar daños a tecnología importante o destruir las pruebas de su actividad centraos en cualquier enemigo que intente destruir aquello que debéis proteger manteneos firmes y salid victoriosos solo son dos encuentros usualmente las misiones importantes son siempre muy pocas excepciones tres encuentros ah pues supongo que me he quedado sin excusa aún así no cambiaré de opinión jajajaja jodeos pringados no vamos a son niveles pero aún así un día para el ensamblaje eso está muy bien ya que son solo dos no te habrás comido el arma en el momento que te he dejado de vigilar ¿verdad? ok pero que sepas que no me fío aunque creo que ha quedado ya más que demostrado vámonos en esta misión hay mercenarios hay mercenarios en todas las misiones aunque no pongan esto siempre hay mercenarios es el tercer bando siempre hay mercenarios no es una gran desventaja pero que coste cuanto más tiempo estemos en misión más tiempo tendrá que estar luego fuera de ello para compensar la comisaría 31 sospecha que este es un punto de transferencia de alienígenas con los que trafica el fénix gris si procesan aquí a los abducidos habrá registros pero que conste que traigo a ver si puedes abrazar a otra serpiente a ver cómo es la última unidad causa más tres de daño pues eso está bien son sólo dos encuentros combinación extraña para empezar de nuevo no tan extraña no tan extraña serpiente quitarás tres de más de vida con tu arma que definitivamente tienes en las manos y no y puedes atacar en las entradas que lo sepas creo que no ha afectado esto a nadie ah sí a uno a un total de uno cuantísima vida tiene la gente la pobre Cephir quiero llegar a su máximo rango por haber llegado todos al máximo rango pero lo tiene cada vez más complicado hasta pitón puedo y ahora va por el legionario muchos coches que pueden explotar cuánta vida se ha quedado el legionario madre mía dos de vida qué interesante es una lástima porque es agresivo y me va a disparar pero hay que intentar matar al otro o si no romper el coche me da igual cualquiera de las dos la serpiente quita más vida no voy a poder hacer la bienvenida tóxica a no ser que la bienvenida tóxica quite más vida garantizada hostias quichitos au me la he buscado pero ese tío está muerto así que me da igual dos pitones eh oh vaya necesito eso número dos muerto número tres en su casa granada de veneno poco efectiva porque hay más estos no son todos no estos son todos del bando estos justo no son ninguno mercenarios ¿verdad? los de alas es como circular arriba el símbolo me parece digo son todos mercenarios no creo que son ninguno mercenario en esta ocasión pues hay un problema si hago esto primero no garantizo la muerte de la pitón segundo no estoy donde querría que es cogiendo la caja pero estoy cerca de la caja y puedo pegar una hostia a tres tíos así que problema no cubierto y eso me fastidia el nivel tres de Zephyr es súper arriesgado lo bueno es que mata a la serpiente lo malo es no poder utilizarlo de cubrirme necesito cubrirme porque si no pasa esto cinco de daño gratis y si no hubiera sido inmune al veneno imagínate en el nivel cuatro como os podéis imaginar una de las ventajas es poder hacer el ataque este a todo el mundo y luego cubrirte también que es lo suyo y eso es bastante importante para no ser un loco suicida en el primer turno pero eso me gusta ser un loco suicida sin importar en los turnos ahora aquí tenemos no se extiende a esas dos venga hombre si están cerca pero estas dos si se extienden y por lo tanto no muere ninguna de ellas me encanta a no ser mierda debería ir a por el dominador envenenado macho el veneno le viene muy bien a esta tía empieza a repartir más daño todavía porque ahora le queda uno de vida por lo tanto el veneno lo mata así que podemos hacer esto no sé si me gusta que estéis los tres cubiertos en el mismo coche que puede explotar esos dos están para ser capturados fácil y cuando digo capturar quiero decir correr y disparar escopetazo en el culo a ese tío por supuesto aunque los dominadores no son mucho de moverse me parece a mí pero hola crítico munición performante y solamente un 8 necesito esas escopetas que tendremos mañana pues sí que te has movido felicidades eso está bien es sano no puedo llegar a pegarle ninguna colleja a ninguna esta vez tiene que funcionar quiero abrazar a una serpiente así es posible la número 2 porcentaje menor porcentaje menor está confundida prefiero asegurar ese 70 y pico me puede fastidiar no sería la primera ni la última vez tengo botiquines podemos soportar el dolor dale un abrazo no puedes escapar de ese abrazo si eres igual tú de fina que la otra no oye no te cargues la caja que la necesito au menos mal que eso no me daba será posible a ver que yo sepa las pruebas las reunimos y vamos a fijarnos aquí arriba si capturo o mato a esta ahora me parece que esto lo voy a tener que usar mucho antes de lo que me hubiera gustado pero es que ha habido buenas hostias creo que lo conseguimos vamos a verlo si están todos muertos oh sí está verde está verde no hace falta cogerla bien la comisaría 31 no puede con todo ahora estáis solos buscad algún registro y que no sufra daños con quimera squad ya no hay problema poca visibilidad y entrar por oh problemilla torque que tienes una cosa de estas pues no me acordaba que te lo había puesto mira que bien poca visibilidad no importa a esta gente la puntería no les importa demasiado y haremos un movimiento patentado de tener 27 millones de turnos y ya está ahora esta misión sí que la recuerdo haberla hecho aquí vienen refuerzos garantizados creo de hecho esta misión la he fallado en múltiples ocasiones por pequeños problemas que puede o puede que no ya veremos hay un berserker hay un legionario pitón la pitón podría con ella fácil soldado paladín de hecho siempre que he hecho esta misión la he fallado la primera vez por pensar que no va a ocurrir lo que pienso que va a ocurrir o al revés lo que sea pero esta pitón es agresiva pero es la única con la que realmente podría de forma razonable lo que no sé si tiene gente a su lado necesito gente que tenga gente al lado el soldado posiblemente para ser más efectivo pitón no no he hecho el golpe alfa no he hecho el golpe alfa joder lo de adelantar el turno ah mierda dependo bastante de eso ups la pitón la podría no le puedo hacer veneno es una pitón y la otra es un reptil tampoco le puedo hacer el veneno ese golpe alfa me fastidia no haberlo hecho ahora mi turno será un poco más tarde y por lo tanto la violencia la repartiremos un poco más tarde no hay motivo para no hacer el el ataque alfa vale si ya no lo digas muy alto porque las dos veces que he fallado esta misión en mis dos partidas en ambas siendo la misma misión el que me he cargado accidentalmente eso he sido yo todas las veces porque hay disparos que a veces uy la cobertura estaba un poco cerca pum explota con que le des un poco a la carretilla esta ya explota también el objetivo y dices ah que bien me encanta y efectivamente me encanta vale hay que empezar a repartir veneno por alguna parte a estos dos les podría venir bien ahora intentemos no romperlo del medio que me gusta mucho romperlo el número dos debería morir por desgracia no puedo repartir daño a más de uno a la vez que por otra parte va a ser mejor porque así me cubro no explotes gracias no me gusta atacar cerca de eso por cierto creo que los enemigos también pueden romper esto por accidente y también fracasamos lo cual ahora por hombre de hierro significa que hay que repetir toda la misión vale intentemos enmendar los errores no ha pasado demasiado ya hacemos la de siempre ¿sabes qué es lo que mola? que en esta misión tengo dos personajes que van a venir refuerzos enemigos para cargarse esto esto no te creas que es todo por eso solamente son dos fases van a venir por distintas tenemos a dos personajes que defienden las entradas automáticamente por donde vayan a venir los enemigos y eso es bueno orden de los factores número 3 ok hay un explosivo aquí que me encantaría reventar pero creo que lo dejaré para luego no llego corriendo hasta el número 3 pero tú sí pero tiene demasiada vida para ti pero por lo menos podemos contenerle mi cosa es que tengo que subir aquí arriba aquí arriba hay mucha fiesta y a mí me gusta mucho la fiesta o me puedo poner al lado de alguien y disparar con romper coberturas y de esa forma me puedo cargar esto accidentalmente que es lo que mola podría ponerme aquí al lado de 11 pero 11 hasta que quiera actuar va a estar frito y disparar al número 3 pero entonces esto está por medio y me lo cargo seguro y estos dos están en distancia de cono seguramente pero no llego ahí está el problema podría ponerme aquí pero me van a disparar desde arriba no van a bajar a pegarme a mí el berserker tiene que correr si disparo al berserker el berserker corre o solo se enfadaba para hacer más daño ahora este sitio es mortal ya que es lo peor que puede pasar tengo que hacer un experimento berserker viene por mí más dos de daño pero te movías a que sí no se movía menos mal que le toca justo después de nuevo puedo pegarle a ambos pero no cobertura y no aseguro que este no dispare a godmother la otra idea es golpe paralizante me parece que no voy a utilizar el golpe grupal por mucho que me guste necesito llamar la atención del número 2 para que no le pegue a la otra aunque aún así puede ignorarme pero es demasiado tentador tengo poca munición ya es que tenía que probar una cosa no me culpes ojalá pudiera ver si el cono podría darle a los tres de alguna forma mágica pero tienen coberturas de todas maneras tengo una bala una bala es suficiente no es suficiente por pegarle cuerpo a cuerpo al legionario pero el legionario entonces a lo mejor no se mueve y luego dejar que el berserker venga por mí una bala no es suficiente y quedarme aquí en medio no es una opción que es lo peor que puede pasar a ver que ocurre el del legionario depende va a dispararme desde el sitio es lo que debería hacer eso es lo que me arriesgaba pero el berserker va a ir a por ella que es lo que necesitaba y ahora sin cargarnos el objetivo del medio puedo tirar veneno digamos al soldado y debería morir por su propio veneno tres más dos cinco debería morir y esto no debería terminar el turno porque quiero agarrar al otro y al final no recuerdo si lo comprobé o no lo comprobé ah vaya que eso también revienta bueno hubiera muerto de todas maneras pero quiero agarrar a este definitivamente muy peligroso ah por cierto está cerca y flotando no sé yo si deberías agarrar ahí eh ¿por qué no estás yendo a por quien deberías estar yendo? ¿a dónde vas? ¿qué demonios? pues nada ¿hay alguna forma de matar a la serpiente? he pensado que no lo voy a comprobar objetivo inmovilizado tiempo muerto ese berserker no estaba confuso hubiera puesto el símbolo de estar confuso creo que lo voy a matar aunque ahí no es un peligro para nadie intentar el soldado guay vale solamente llegó el berserker pero bueno tampoco es que tengo muchas opciones técnicamente sí pero ese tío está muerto ya y lo voy a capturar poca munición sí esta vez recarga por dios necesitamos la munición la vamos a necesitar definitivamente este sigamos a lo nuestro sí cabe la posibilidad de no hacerle 13 daño con 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 soltar y aturdirlo así que que le den que se muera tampoco necesito datos realmente ya la información está toda sabida lo sabemos todo conocemos los secretos del universo lo que pasa es que esta serpiente al final va a estar viva quiera yo o no pero esta se está cubriendo no se va a morir pero bueno bien hecho y los refuerzos espérate espérate voy hacia allá me termina que fuera a venir a por el de abajo ¿a dónde vas? van a por gente que no comprendo luego hacen gilipolleces como esas claro pero bueno y ahora vienen los refuerzos tres oleadas garantizadas voy a actuar antes que ellos así que es tontería cubrirme voy a acercarme hay tres entradas posibles podemos cubrir dos de ellas y tres con una persona en guardia pero necesitaremos balas muchas balas hola enfermera como están en cercanía no me hace falta ni de verdad cubrirme ni quedarme en guardia de verdad serpiente esto es una cobertura un poco triste pero bueno guardia para acá y esta es la parte interesante quiero estar cerca suyo para dar descargas hagan lo que hagan van a recibir por algún lado vaya que casualidad entra por el mejor sitio para ellos oye no cierres la puerta que te he visto de todas formas están fritos creo que ni siquiera voy a mover a godmother del sitio porque para qué son dos serpientes a quién le importa ahora esto es una mamarrachada muy grande pero no me dejan volverme a cubrir tiene cooldown porque ahora te adelanta en el tiempo pero no he utilizado el control de masas todavía en esta misión y me he quedado con las ganas serpiente te toca a ti maravilloso no vamos a poder quedarnos en guardia de nuevo pero ah por cierto estos van a dispararle al objetivo y no me he fijado si la gente de antes le iba a disparar al objetivo también o no pero qué importa ha funcionado hola entrar 6 de daño para ti espera espera esto está cheto y otros para ti eh 5 me vale y ahora solamente queda una aliada nada si es que esto está más que hecho qué es lo peor que puede pasar hagamos una dispersión seguro que no me cargo el objetivo que hemos jurado proteger y seguro que no es la primera vez que lo hago eh al 3 he sometido al objetivo ¿pueden repetir puerta? pueden repetir definitivamente puerta por eso quiero vigilarlas todas por si acaso porque pueden entrar 3 veces por la misma fácilmente es al azar y tú te vas a quedar en esta de nuevo haciendo un pequeño baile si pongo un charco de ácido aquí se envenenará a entrar solo queda una oleada que es lo peor que puede pasar hagámoslo son serpientes no se van a envenenar ah que importa mira la han repetido puerta la puerta que no tengo disparos automáticos porque pueden disparar más de una vez qué lástima aunque si ponemos a todos en la misma puerta mueren automático que cabronías pues vayamos a por el 3 no me hace falta ni correr y disparar estamos muy rotos y eso también está bien ¿te puedes quedar con uno de vida por un experimento? bueno aunque ya sabemos lo que es y al final realmente no lo he podido demostrar nunca técnicamente y no voy a llegar me temo una lástima electrocutando al objetivo por demostrar ya lo has dicho ya lo has dicho por demostrar lo del bug que no sé si habrán solucionado cefir irías modeladas por el principio de la misión que ha sido un poco deprimente y pensaba que no había capturado gente y tengo 10 así que supuestamente lo estamos haciendo bien y no estamos utilizando violencia excesiva pero vamos yo creo que eso está en un punto un poco debatible lo de eso estamos utilizando violencia excesiva o no pero lo bueno de cefir es eso que hace daño en grupo y además los captura y así capturas no te das cuenta ok misiones ahora si estamos en la ronda de la tercera y última misión localizar los pisos francos ocultos en múltiples ocasiones el fénix gris nos ha se nos ha incluso escapado mientras los perseguimos por la ciudad no pueden desvanecerse sin más averiguar a dónde van el fénix gris ha construido o robado cierta cantidad de granadas de plasma esto es malo granadas de plasma es malo la investigar la tecnología apunta la información que encontraste y sugiere que el fénix gris anda detrás de tecnología avanzada necesitamos saber la razón averiguar lo que podéis cuanto antes evento oscuro los agentes del fénix gris pueden resistir más daño de lo normal a ver no es garantizado que salgan todos los eventos oscuros en todas las misiones en la misión final seguramente si salga o en la tercera que no es la final realmente y tengo interés en ver la misión final las granadas es malo para mí pero ahora tienen que gastan un turno para tirar la granada y otro turno para reventarla o tarda tiempo en explotar que resistan más daño de lo normal entonces Zephyr sí que se nos queda bastante fuera del equipo y seguramente Axion también nos deshabilita prácticamente a dos personajes porque no pueden quitar suficiente vida quitan la vida que quitan con sus puñetazos es daño garantizado no es cierto eso para acción pero bueno podría fastidiarnos pensaba que las granadas iba a ser la peor opción pero puede que coja las granadas no las usan tan a menudo aunque cuando las usan nos joderán pero ya hemos resistido contra los Zem que hacían daño que tiraban granadas siempre que podían y no nos ha pasado nada por cierto que raro que no hayamos visto el geto de la facción usualmente era elegir una de esas dos misiones cicatrices no te comas las granadas acidez ardor de estómago porque no la has visto una serpiente no sería el comandante ¿quién era el que te comprendía? porque yo no te llegué a matar ¿verdad? o sea ¿sobreviviste a tu aventura? quién sabe pero esa cicatriz me parece mal joder solamente se oye heridas moderadas el ascenso me parece bien pero la cicatriz no tanto en múltiples ocasiones el Fénix Gris se nos ha escapado mientras los perseguíamos por la ciudad no pueden desvanecerse sin más averiguada dónde van ah mierda no me había fijado que íbamos a dejar un sitio en rojo hubiera utilizado la supervisión se me pasó por alto al ser la misión importante 11 días vaya por cierto esto va a estar en rojo demasiado pronto ha sido mala suerte como esto ya va a descender creo que voy a tener que utilizar la mierda vaya ha ocurrido lo peor o sea podemos hacer que descienda tres niveles de una porque el cuerpo la anarquía si sube porque el cuerpo especial de gente de delitos graves o como se llame produce la anarquía según el nivel de todas las las secciones de la ciudad y como tenemos tres más tres sí tres en total o sea que la anarquía no me preocupa pero vaya hay decisiones que tomar y no tengo la cuarentena hasta dentro de cuatro turnos ahora va a ser un problema para mi yo del futuro me parece sin embargo como mañana no hay live stream porque tengo otras cosas que hacer entre el jueves y el jueves y el viernes vamos a terminar porque ya queda muy poco ahora esperaba verle la jeta al mutón porque tienen cara de chiste ahora que tienen la cara plana por algún motivo todos pero veamos lo que hay para hoy o sea para el próximo día el mercado de saqueadores ha venido a la ciudad y tiene un cargador ampliado superior eso me podría interesar otra munición perforante creo que no pero tampoco puedo hacer nada con la información seguramente compré ambos porque no literalmente no hay motivo tengo que comprar las escopetas supremas eso va a ser muy cheto para cierta persona pero veamos las habilidades y veamos lento se ha reducido esquivar en 15 eso es una putadilla pero al fin y al cabo como siempre tenemos esquivar 50 podemos evitar quitarte esa cicatriz de inmediato o sea no tiene tanta importancia aunque un hueco en entrenamiento tenemos pero necesito que subas de la experiencia porque vas la última y no me viene bien justo esa herida para nada que hemos hecho pero bueno tenemos dos opciones impetu también se activa mediante subjugación impetu es lo de poder hacerlo ocupar que es para lo que lo uso y control de masas y Zephir no activa la guardia ni disparos de reacción subjugación no espera eso es y los ataques corpo-corpo y no dan el blindaje esto está bien esto está bien sin embargo sin embargo en cuanto hacemos un control de masas y no podemos protegerla después hemos tenido el problema y justo he recibido la cicatriz aunque solamente ha sido daño moderado pero es una posibilidad que puede ocurrir aunque no es una herida muy grave no es una cicatriz muy grave yo siempre cojo objetivo en movimiento para no dejarla en ningún momento en la que no pueda por lo menos intentar protegerla contrarestar el daño o moverme a otro sitio así que aunque esto me lo dan un poco tarde normalmente Zephir sube de nivel más rápido porque nos enfrentamos enemigos más debilillos si tienes a Zephir entre los 4 primeros o entre los 6 primeros es más fácil que sea más útil mucho más pronto ahora que estamos contra el tercer bando es menos útil pero yo cogería yo cojo esta habilidad aunque ignorar armadura pueda ser útil la gente que tiene armadura suele tener vida también así que uno más de diferencia de daño o menos contra no cobrar de repente 5 de daño o 6 me parece mejor y y es lo que cogería y es lo que voy a tener que coger el próximo día porque todo esto que haga hoy no se va a guardar todo lo que haga ahora no se va a guardar porque hemos hecho la segunda misión es un buen punto para cortar aunque los live streams están siendo un poco cortos ya lo sé a partir del miércoles debería poder tener más tiempo si puede ser el jueves terminaremos si no no el viernes porque de todas formas el juego este parece que queda poco sé lo que queda sé cuánto queda creo que sé lo que voy a tardar pero luego siempre tardo más así que el jueves o el viernes terminaremos o sea quedan un par de días la misión de esta gente está a punto de terminar tendré que hacer esta anarquía por huevos y luego supongo que haré la supervisión aunque depende la supervisión aquí baja cuatro puntos pero va a volver a subir y aquí baja los tres creo que lo haré en cumbre de renova ya que por lo menos sabemos cuánto tiempo va a tardar esto en subir la anarquía haré esta misión tiraré supervisión aquí arriba lo puedo demostrar visualmente y eso es todo luego cuando vea que sube la anarquía al tres tiro una de estas si puedo encontrar alguna forma de bajar la presión aquí y hay una forma de bajar la presión ahí con una operación especial dentro de tres días que está haciendo axiom así que está bien seguramente dentro de tres días a lo mejor la cambio por zephyr o meto a verge para para quitarle esa cicatriz por si las moscas no me quiero arriesgar pues eso es todo eso es todo eso es todo amigos ahora sí lo voy a dejar por hoy y y ya está el mañana no hay live stream tengo otras cosas que hacer por la tarde ya pendiente hacia antes el jueves continuamos venga se acabó adiós nos vemos nos vemos nos vemos hasta el jueves adiós 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 y casi estamos terminando adiós 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 adiós